Nos vamos ahora a la entrega de los premios Goya, los premios de la Academia de las Artes de España. La Sociedad de la Nieve, la película que se refiere por supuesto a la tragedia aérea del equipo de rugby uruguayo en los Andes, pero filmada desde España, ha sido la gran ganadora como Mejor Película, pero además otras 11 estatuillas. La Argentina Puan no ganó, pero sí otros argentinos estuvieron entre los que se llevaron los galardones. El Goya a la Mejor Película de este año es para la Sociedad de la Nieve. Se celebró este sábado la 38ª edición de los premios Goya en Valladolid, España. La gran ganadora de la noche fue la Sociedad de la Nieve, con 12 galardones. Se convirtió en la tercera película con más estatuillas de la historia, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Dirección. En tanto, el Goya a la Mejor Actor de Reparto fue para José Coronado, por Cerrar los Ojos, y Janet Novas se llevó el galardón a Mejor Actriz de Revelación, por Ocorno. David Verdaguer consiguió el premio a Mejor Actor Protagonista por Saber Akerl, y Malena Alterio, el de Mejor Actriz Protagonista, por Nadie Duerma. Dos argentinos también fueron distinguidos durante la ceremonia. Matías Recalt ganó el premio a Mejor Actor Revelación. Encarnó el personaje de Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes, como se sabe, de la tragedia de los Andes en la Sociedad de la Nieve. Y el vestuarista Julio Suárez ganó como Mejor Diseño de Vestuario por la misma película. ¡Muy merecido! Y por último, mandar un abrazo muy grande a mi país, Argentina, que está pasando un momento muy delicado, y pedir que por favor no se manche la cultura. Muchas gracias y muchas veces. ¡Vamos arriba!